Esmos la respuesta de Moscú ante las declaraciones de un país de la UE que promete poner de rodillas a Rusia y así fue que respondió el Kremlin. Es de recordar que el presidente de un estado báltico instó a los países occidentales a intensificar la presión sobre Rusia. Un país de la UE promete poner de rodillas a Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha reaccionado a las promesas del jefe de estado de Estonia, Alar Karis, de poner de rodillas a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin. Esto fue lo que dijo el funcionario estonio. Haremos todo lo posible para poner a Rusia y a Putin de rodillas, afirmó Karis este domingo durante una entrevista con ILE. Entonces será posible iniciar negociaciones serias para poner fin a la guerra en Ucrania, manifestó. Desde Rusia le responden. ¿Y cómo lo hará? Que lo muestre, escribió la portavoz de la cancillería rusa en su canal de Telegram comentando las palabras del presidente estonio. En sus declaraciones, Karis sostuvo que es necesario que Occidente ejerza suficiente presión sobre Rusia para que no solo sus líderes, sino también la población, entiendan que el país necesita cambios. De acuerdo con sus palabras, ni siquiera la destitución de Vladimir Putin podría satisfacer a Occidente. Realmente no creo en los cambios rápidos. Rusia tuvo una oportunidad a principios de los años 1990, pero todo salió mal, dijo en referencia a la época de la desintegración de la URSS. Es posible que tengamos que pasar por muchos más líderes rusos antes de que algo empiece a suceder, concluyó.